Bomba Sensual Movimiento sensual Sexual Movimiento muy sexy Sexy Movimiento muy sexy Sexy Y aquí viene el cubano con el baile que es una Bomba Para bailar espesuna Bomba Para gozar espesuna Bomba Para mediar espesuna Bomba Y las mujeres lo bailan así 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 Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empiezo a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba 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 Bomba Sensual Movimiento sensual Movimiento sensual Sensual Movimiento muy sexy Sexy Movimiento muy sexy Sexy Y aquí viene el cubano con el baile que es una Bomba Para gozar espesuna Bomba Para minar espesuna Bomba Y las mujeres lo bailan Bomba Todos los hombres lo bailan Bomba Toda la radio lo pone Bomba La discoteca lo pone Bomba Toda la gente lo baila Bomba Las mujeres lo bailan Así 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 Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Sexy Sensual Movimiento sensual Sensual Movimiento muy sexy Movimiento muy sexy Y aquí viene el cubano con el baile que es una Para bailar esto es una Para gozar esto es una Todas las mujeres lo bailan Todos los hombres lo bailan Toda la radio lo pone La discoteca lo pone Toda la gente lo baila Pero este cuento se acaba Acaba, acaba, acaba Acábalo Acábalo Acaba, acaba Acábalo Acábalo